Bueno, antes de suscribirse a un nuevo video, aquí tenemos Render Nation 2 Hoy vamos a ver el capítulo 2 Overlock Empezó el episodio 11 Bueno, a veces Hoy en la serie la que tenemos, hay 3, bueno, hay 3 de misión Creo que ya está acabando el capítulo, creo Creo que sí Tengo que, tengo que robar tan 2, va a ser gracias a terminar Entonces Quiero que, quiero que es un carro que dice que el Pelador, que se que se lleva a un gas, parece Ah, no Tengo que, tengo que ir allá a ver qué es Ok, nunca se que no haya hecho esto en la misión Tantas como, a veces Por ese board ahí A veces no, a veces donde estaré Disculpa Voy a ir por otro lado Espera, ¿dónde se fue? Ok, tengo que correr rápido Porque Ok Ok ya vamos a ir a hacer Ok Ok ahí Es que el fiebre no sé cómo ¡Suscríbete! 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 ¡Viva con Jack! ¡Ja! ¡Sólo hay que hacerle al niño! Oh, sí, sí, yo me acuerdo Eso para pescar Me acuerdo de esa parte de esto Sí, 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 sí Es hora de empezar a hacer la cita Bien, vamos a ir a la cita Bueno, tú tienes una cita, ¿verdad? Sí, 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 sí Bueno, vamos a ir a la cita Vamos a ir a la cita Vamos a ir a la cita Sí Vamos a ir a la cita Vamos a ir a la cita ¿Qué? ¿Qué? No sé de la cita 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 No sé de la mamá No sé de la cita Hay algunas otras cosas, creo ¿Qué significa? Ah, estoy hablando de la cita No sé de la cita No sé de la cita No sé de la cita Sí, no sé de la cita ¿Cuándo vamos a volver a la otra cita? ¿La cita de Blackwater? Sí Bueno... No sé de la cita No sé de la cita ok voy a usar pescal a ver queso use your wrist, not your elbow you like that? that's it, good all we do now, Jack, is wait for a fish and take the bait how do I know when I've got a bite? well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet that just means one's nibbling if you feel a hard tug, that's a fish going to bait so very hard this is a great fishing spot oh, Jake's a kid you okay there? I think so this is hard why am I not catching any? just be patient this is a fish my arms are tired you're alright can I take a break from fishing? I want to make something okay I want to make some of those red flags I'll be right back I'll be right back Es casi muy pequeño que se ve Deberíamos poner a esos pequeños A ver Dileme la oportunidad de crecer Vamos a hacer otra Tienes un poco en las cosas, Jack Me gusta que se vea esa zona. Lo sé. Cierre ha pasado. Pero luego algo ha pasado. Puedes obtener comida por días. Si te gusta. Pero si te gusta. Sit. Espera. No te preocupes. Es bueno para ti. ¿Estás sincronizado? Es el gas. ¡Ah! 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 Pero aún no lo puedes No quiero preocuparte Vamos, vamos a prendernos tus dedos Vamos a ir tarde, Jack Vamos a irnos a preocuparnos Vamos a irnos a irnos Mi madre, mi madre ya voy a ¿Qué significan de Mac? ¿Está en el cajón? No, no creo que no. Espero que no se encuentre donde está. Como dije, no te preocupes por el maldito. El mundo es un desagradable maldito. Por eso, tenemos todos nosotros. Tec-te. 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 ¿Cómo que eso? ¿Tú tienes que ver? ¿De acuerdo? Sí, lo he hecho. Muy bien. ¿Te gustó pescar? Está bien, creo. Hay mucho que esperar. Sí, es. ¿Qué te crees, Uncle Arthur? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? OK. Si, te crees que tú no pases. Tenemos un problema. Yo sé que estos son aquí a la corriente, un chino llamado... Y, me lo recuerdo, mi名tina. Y, y... No, no hay que irse. No, no hay que irse. Si quieren, Dutch, me ofrecen mis mis intercambios. Muy divertido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo diría que no hacemos nada. Solo estamos intentando hacer algo. Estamos haciendo algo malo. Estamos nos volvimos. Estamos nos volvimos. Estamos nos volvimos. Estamos nos volvimos. Solo tenemos que estar calmo. Hey Arthur. Estamos nos volvimos. Hehehehehe. Hehehehehe. Vamos. Sé que hay un overlook donde podemos ver a los que vienen. Estamos volvimos. Es extraño. No. 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 Me tengo muy sencillos. Vamos. Sentí un poco de la California. Encontré que los puestos están contratados a un los jugo. En el cast'll. Peque Notch. Univerain. No, te preocupes mucho. Es l한다. Surbe me si no estén Gedanken autóctivo. En algo que los guíos a te sup Iván feliz también, ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que cariño Oye, ¿qué? ¿No es verdad que siempre te hizo tu alma? ¿Cómo? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡No! ¡What in the hell?! ¡C'mon, Hunter! Get in there! ¡Get down with the bastards! ¡C'mon, Hunter! ¡Oh, Hunter! ¡Ahí me hagas a horror! ¡Ahí se hagan! ¡Ahorita, Norman! ¡Look out, Morgan! ¡Wagguns coming down the track! ¡Viva, gana! ¡Suscríbete! Tú lo qué, sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, el tren se va a hacer hoy. Bien, ya está. ¿Charles? Estoy listo. ¡Gracias! ¡Vamos a ganar un poco de dinero! ¡Hey! ¿Están todos los huesos en tether? Creo que sí. ¡Bien! 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 ¡Sí! Este vuelta al sur el tren Jimena. ¡A Awes! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. There she comes. 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 No, 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 no es Robal, no No ¡Gracias! voy a y ya la cabeza porque no hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Castillo, ¡Schmit! Can't come up my lane now. We said the men come up. ¡Now, there's only two e-fools! We got another border. Why don't we do you ride away? WeEREQué Edition, can't you get him? Yeah, got it right. iencia poor to can't get the flbows, okay, let's deal with it. ¡Suscríbete al canal! 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 En serio Mira Mira con almas No sé ¿Dónde está? ¿Qué? No, eso es gratis ¿Ok? Es una broma Ya, ya está muy largo ¿Qué es lo que hiciste a largo? Ay, que estoy muy gracioso Y de media No Ah, está mal En vestidos A ver A ver si me lo compro después Balas Necesito balas Ya Ok, ahora sí Exacto Escú ¡Sólo! ¡Ah! 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Movie! 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 No te queda atrás No te queda atrás No te queda atrás I'm trying to say you can give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody Is everything alright here? Excuse me? Sure, I'll excuse you, you're 25% You won't be putting on a hole in your head The swing will rustle in livestock 25% 15 20 18 Done Calm yourself, friend Just think it is Buy your sins We're paid Go on now Come back after y'all You'll get your money Come on Judge is waiting for us to live He is? I can't see you No, ain't anything Thanks for all the help Can't swim Give me the rest, will ya? no ¡Suscríbete! 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 ¡Oy! 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 ¡Please! ¡Gentlemen! ¡This is a terrible mistake! ¡This is a case! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Adiós, venimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto voy a la más! bien les voy a hacer el término de esto ya como siguiente vídeo chicos va a ser la posibilidad de los capítulos y vamos del siguiente en este episodio del vídeo y es vamos a la próxima si veas de como quiero ser la posible vídeo adiós